¡Hola! ¿Qué tal familia? Me monta en el viaje. Hoy en día estamos aquí en la playa de Puerto Velero Atlántico, cerca de Barranquilla. Te queremos mostrar ciertos puntos porque Puerto Velero siempre es llamada que la playa de los ricos, que la playa de la gente que tiene plata, nosotros quisimos venir y ver si es verdad o es mentira. Te das cuenta que al fondo, a mano izquierda, entrando a la playa, a mano izquierda, eso es un lugar que siempre hemos venido, siempre fuimos a mano derecha, pero para qué nos ha dejado con los ojos abiertos, que son cositas que siempre uno viene y uno no conoce. Mira, ahí como está el viento. Y si nos vamos por acá, a mano derecha, que viene siendo todo el malecón que tiene Puerto Velero hasta el fondo, lo único que sí me causa bastante curiosidad es que es bastante limpio. Full, aseado 100% la atención, buena, los almuerzos estupendos. Bueno, ¿sabes qué? Acompáñame y tú mismo te darás cuenta de todo. Sí señor, ahora se metió el almuercito. Esto viene siendo una posta de sierra que tuvo un precio de 30 mil pesos. Y aquí, mi compañera de viaje se está comiendo una mojarra roja que el costo tuvo su valor de 25 mil pesos. Viene con su pataconcito, ensalada y arroz de coco y dos respectivos limones para echarle a la alpostica de pescado. Está bueno, los patacones. Sí. Los patacones. Guay, también trajo sopita. Trajo sopita. Oh, vamos a probarla para ver, vamos a probarla. Bueno, aquí están las sopitas. Bueno, a pesar que llegamos tarde aquí a la planeta, ya están buenas. Ya se dejan tomar, parece una mazamorra. Y no se demoraron nada, ¿no? Pensé que iba a ser un poco más demorado, pero... Un pequeño dato que nos quedó bastante curiosidad es como la atención que nos están brindando, porque mira dónde tienen el piosco y nos trajeron el agua y jabón líquido para lavarnos las manos aquí mismo, sin necesidad de parar de la casita. Sí, vinieron a ofrecer el agua para lavarnos las manos. Bueno, echando un poquito el limón, porque dicen que el limón siempre le quita el olor a pescado a uno, ya. Aquí estoy. Vamos. Bueno, ya no comimos los almuerzos, pues los dos almuerzos nos salieron, la mojarra costó $25,000 y la costa de sierra era $55,000 pesos, más la gaseosa se fue a $58,000 pesos. Me pareció un precio bastante elegante, como uno puede pagar aquí en la orilla de la playa. Ahora vamos a darle, por el almuerzo estuvo bueno, todo bacano, la atención elegante. Bueno, ahora vamos a hablar de la playa. Bueno, aquí al frente tenemos la playa de Cañoduce. Esto, toda esta parte es playa de Cañoduce. Yo, mi recomendación aquí con esta playa para pasar una buena tarde te la recomiendo 100%, pero si de pronto que tú te vayas a meter al agua no te la recomiendo mucho porque es como babosa por la cuestión que muy pocas son la gente que llegan a este lugar de Puerto Belero y todos se meten a bañar. Ejemplo claro, mira donde estoy yo metido y aquí mismo está la orilla. Si ves la orilla desde aquí, aquí estoy metido yo. Y aquí automáticamente todo el agua, el suelo de la playa se encuentra demasiado babosa. Por eso eso pasa cuando es bastante el mar quieto, que no se utiliza como para bañarse. Si es una playa de baño, pero en esta zona más las personas que vienen es como pasar una buena tarde y ver el sol atardecer. Bueno, en el momento de llegar aquí a la playa, esas chocitas, si tú consumes, o sea, llega, te parquea, te sienta y consume automáticamente la silla, todo es gratis. Pero tú también puedes venir y no solamente para que le vengas a consumirla a ellos. Pero hay una desventaja que tienes que pagarle, creo que te lo están alquilando aproximadamente por 30 mil pesos. O sea, para pagarle 30 mil pesos, mejor tú le pides lo de almuerzo y disfruta de la chocita con su silla y su atardecer que la tenemos acá al frente, que es la playa de Puerto Belero. Tiene una vista bastante bien bonita, bien bonita. Y lo bueno también es bacano cuando uno llega a este lugar y lo encuentra un poco vacío, porque esta es la zona del parchadero. Este es el restaurante que nos vendió el almuerzo, y acá quedan los baños. Este es un baño y este es otro baño. Y acá al frente tiene todos los kioskitos, que es lo que podemos disfrutar. Ventaja que parqueando el carro, si lo encontramos con una tarde bastante sola, así como la que está hoy, quitan la mesa, la colocamos al frente. Si no quiere que se asole el carro, lo ponemos abajo del kioskito. Y le peguen su buena sombra para que no se asole buena. Aquí tenemos la moto. Y ahí está, precios. Bajo sombrito y todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!